Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo estás? Todo bien, la verdad que súper contento. Es una oportunidad única para mí y para mi carrera, así que dándolo mejor. ¿Cómo vas a ser vos que no sos políticamente correcto en las redes, que decís lo que tenés ganas, en un medio como la televisión, que más o menos tenés que mantener ciertas formas? No, obvio que voy a mantener un cierto nivel de palabra, ¿no? Porque me miran muchos chicos, muchos adolescentes, mucha gente chica, y quiero dar un buen ejemplo. O sea, ¿estás preparado para no decir la mitad de tu vocabulario? No, no, pero ojo, ¿cuál es mi vocabulario para vos? No, tal vez malas palabras, cosas... No, 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 en mi vida cotidiana no estaba... No, no, digo en las redes, ¿eh? Ah, si eso es un personaje, sí. No, por eso hablo de las redes, no, tu vida privada es tuyo. No, 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 la verdad que tengo un grupo de psicólogos hermosos, un coach indivino, entonces estoy mentalizado y preparado para hacerlo mejor. ¿Qué dice tu psicólogo de tu ingreso a este concurso? No, nada, mi psicólogo me dijo que mantenga la calma, que no me lo tome como la guerra, que me lo tome como un viaje de egresados, que lo disfrute, que sea una linda experiencia para mí, una linda experiencia de aprendizaje y así lo voy a tomar. ¿Qué pasó con tu cuenta de Instagram? Me la cerraron, me la cerraron por casinos y bueno, ahora estamos trabajando para recuperarla, pero como siempre digo, Tomás hizo la cuenta, no la cuenta Tomás, así que estoy tranquilo. ¿Pero por qué te la cerraron? ¿Por chiviar casinos? Sí, sí, por eso. Igual prefiero no hablarlo, tipo es un tema que no me interesa, está todo tranquilo, estamos arreglando. Igual es tu fuente de ingreso, me imagino que estarás preocupado. Estamos tranquilos, te voy a repetir, yo creo que, a ver, Tomás hizo la cuenta, no la cuenta Tomás, entonces a mí un millón de seguidores, o no tenerlos, no me cambia. Está todo acá y acá, así que concentrado. ¿Cómo estás con el baile? La verdad que muy bien, tengo una súper bailarina, estoy súper agradecido del equipo de trabajo que me tocó, me ayudan día a día, me dan todas las herramientas para mejorar, entonces vengo muy bien. Viste que muchas veces se da en el bailando que el participante termina en relación sentimental con la bailarina, ¿vos? Entre Agus y yo va a ser solamente una relación de compañerismo, de amistad, yo la verdad que tengo mi cabeza muy fuera de lo que es ponerme en pareja con alguien del bailando, mi próxima pareja seguramente no va a ser conocida, la verdad que estoy muy bien, estoy conociendo gente y tranquilo. ¿Por qué no conocida? ¿Qué te molesta de los famosos? No quiero estar con alguien de conocido, no quiero, imagínate ya sufrí mucho el estrés por mi cuenta, imagínate estar con una chica famosa. Vos podré estar con una famosa es como re complicado, así que no, no, vengo por ahí.